Por ahí saluditos para la raza del salado compadre, para la raza del gallo y de aquí de la pinta compadrito Un mar de vino, yo como necesito, con unas copas al menos no para entender Que los amores no son buenos a la fuerza, tampoco el nuevo roga de una mujer Aunque no leo, el corazón es goza, pero hay gatas que no saben amar Porque un espejo refleja su belleza, luego les crece su tonta validad Y yo te quiero dirigirte a tus amigas, hemos dormido y ven en un mar de vino Porque me vieron tomar el oxígeno, quita tu boca cuando está bien bebido Y yo te quiero dirigirte a tus amigas, y cuando quieras no te hagas en tus manos Esa mentira, por lo que no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando Un mar de vino, no lo necesito, con unas copas al menos no para sacar Aquella espina que dejas seque mi alma, pero tu cariño me volveré a tomar Que yo te quiero dirigirte a tus amigas, y con tus amigas y ven en un mar de vino Porque me vieron tomar el oxígeno, quita tu boca cuando está bien bebido Y yo te quiero dirigirte a tus amigas, y cuando quieras no te hagas en tus manos Esa mentira, por lo que no lo creas, si yo te quise ya se me está olvidando Seguida, por lo que no te hagas en tus manos Y yo te quiero dirigirte a tus amigas, y cuando quieras no te hagas en tus manos Gracias.